Hola, soy Alhambra Nieva, árbitro internacional de rugby y quería, bueno, en esta semana europea animaros a que practiquéis deporte. No tiene que ser deporte de alta competición y tenéis que correr largas distancias, pero sí que os mantengáis sanos a través de una vida saludable, de una alimentación sana, saliendo media hora a andar al día. Con eso vamos a tener mejor salud y nos vamos a sentir mucho más felices. ¡Gracias!